Vamos a hablar de un tema importante que fue en la jornada de ayer, que se esperaba justamente con un fallo por este primer caso que lleva la justicia en travesticidio. Exactamente, estamos hablando del asesinato de Melody Barrera, una chica trans en agosto del 2020. Darío Chávez la asesinó de seis balazos. Hace minutos pudimos hablar con Victoria Pincheira, con su madre, que nos dijo muchas cosas, pero entre ellas que jamás podría perdonar a este hombre por lo que hizo, que fue ni más ni menos que acribillar a su hija. Triunfamos, hicimos justicia, se hizo todo lo que pedimos, que no lo imaginamos nunca que iba a salir todo. Apenas yo llegué al lugar del hecho, cuando me avisaron que a mi niña me la habían matado y cuando después llega la forense y dice, tiene seis tiros, porque yo creí que la habían asaltado, lo primero que pensé, esto no fue un robo, esto fue otra cosa. Y al mirarle la cara a ese hombre, él se identifica solo con mirarte. Solo con mirarte, varias veces me miró, yo también lo miré, pero así de reojo nomás, porque después estaba la familia, estaba la pareja, la esposa, no tengo idea que lo que era. Ella jamás levantaba la mirada, ella siempre miraba para abajo. Se veía que era una mujer sometida. Tiene que haber un cambio para que la gente, o lo menos, piense un segundo, que son seres humanos como todos somos, te corre sangre por las venas. Tienen lo mismo que nosotros y también tienen que tener leyes como a nosotros. ¿Logra perdonarlo al asesino? Jamás, nunca, 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 aparte que después, lo que yo me entero, yo sabía que mi hija había muerto instantáneamente, es lo que me dijeron, me hicieron creer. Cuando me entero que dicen que lo había dejado a propósito, agonizando, perdiendo sangre, 35 minutos. Bueno, ya están las palabras de Melody, de la mamá de Melody, perdón. Relatándonos entre la angustia, la desesperación, pero también la justicia, ¿no? Por lo que sucedió con su hija. Con una sensación de justicia, porque además, al principio, yo nos pusimos, dice, pensamos que por ser un policía no nos iban a escuchar y que lo iban a proteger, y la justicia en este sentido dio un paso hacia adelante, que ojalá continúe por esa senda. Totalmente. Sofi, te sumamos al tema, justamente, que vos lo estuviste trabajando también, y bueno, también estuvieron presentes distintos colectivos apoyando y también pidiendo justicia por Melody. Sí, si bien se reunieron por una causa muy dolorosa, pero a la vez, no quiero decir la palabra como que celebran, porque no es la palabra, pero sí es como que este hecho que ha ocurrido, este fallo, que se ha dado a conocer en la provincia de Mendoza, que es el primero, que es histórico, es que se reconoce que a las mujeres trans muchas veces terminan lamentablemente en estos tristes episodios, donde las terminan asesinando, donde también ellas dan cuenta de que son marginadas por un sector de la sociedad, en donde también sienten ellas estas situaciones de odio por su situación de género, es decir, que se abren diferentes variantes en torno a lo sucedido con Melody. La verdad es que se los vio un colectivo totalmente unido y han estado acompañando a la familia durante todos estos días, inclusive llegaron de diferentes puntos del país, en donde acompañaron y también prestaron su palabra en este juicio. Hay alguien que inclusive fue muy importante dentro de este proceso, Mario Vargas, que es perteneciente de este colectivo que también acompaña a las mujeres trans, y que la verdad de sus palabras son importantes, porque fueron inclusive tomadas por parte de, cuando él declaró, con la fiscalía, por parte de la querella, y también por la propia defensa. Si quieren, lo compartimos. El término travesticidio surge de la comunidad travesti trans, y creo que es importante porque es para que la sociedad comprenda, porque da cuenta de las condiciones de vida y de muerte de las personas trans. Nosotros vivimos en un país que más allá de los avances legales, sigue teniendo, por ejemplo, la prostitución como un destino casi único para las personas travestis y trans, y la esperanza de vida de 35 y 40 años. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de esto, no solo hablamos del travesticidio, de la persona que mata con odio a alguien por su identidad de género, sino hablamos también del travesticidio social, de cómo todas las instituciones comúnmente van cerrando puertas y hacen también a esta esperanza de vida, y a estas vidas precarias, y a estas vidas tan cortas que comienzan, porque el Estado siempre lo único que tuvo para con nosotros fue la represión policial. Entonces, en un país donde se avancen leyes, donde se avanzan con políticas públicas desde el Ejecutivo, es más que interesante que la justicia, ese lugar que parece tan lejano, tome nuestros términos y empiece a pensar en nuestras condiciones de vida y muerte, y creemos que es un paso más para la sociedad más justa que nosotros. Bueno, ya está, y ahora nos vemos a todos y le damos la bienvenida también para seguir hablando de lo que fue y lo que significó esta condena justamente para este sujeto. Estamos con Lucas Lecour, bienvenido, quien es abogado de ZUMEC y también, bueno, creyente en la causa. ¿Cómo estás, Lucas? Bienvenido. Hola, Lucas, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, bueno, gracias por este contacto. Y bueno, también tener la palabra, ¿no? Seguro. De alguien que estuvo ahí todo el tiempo durante este proceso. Claro, eso, claro, ¿qué significó, no? Esto también, en algo que marca un precedente, perdón, me quedé a medias para decirlo, digo, pero en esto que ha marcado un precedente, lo escuchábamos recién, lo escuchábamos también en todas las mujeres que vinieron a acompañar este proceso, a acompañar a la mamá de Melody, a esperar justicia, y bueno, ¿qué es lo que significó, no? ¿Qué es este precedente que marca hoy aquí, por ejemplo, en la provincia de Mendoza? Bueno, esto, como decía Sofía más temprano, es un fallo histórico, porque no solamente es un precedente para Mendoza, sino que es un precedente para el país. Es el primer juicio por jurado que se hace en un caso de travesticidio. Era un desafío enorme el que teníamos como acusadores, el lograr que el jurado entendiera qué significa un travesticidio. Bien lo decía Mario Vargas recién, esto de hacerle entender al jurado cómo viven y cómo mueren las personas travesti y trans. Cuando nos pusimos a trabajar en este juicio, nos pusimos a escribir muchísimo, pero creo que lo más interesante o lo más importante fue escuchar de primera persona de las compañeras de Melody, la mamá de Melody, de los testigos expertos que pasaron por el juicio, creo que nos cambió a todos los que estuvimos allí dentro, no solamente al jurado, sino también a quienes estábamos ejerciendo algún tipo de rol dentro de ese juicio, nos cambió la perspectiva totalmente, porque vimos la exclusión que sufren las personas travesti y trans desde muy temprana edad, de sus casas, de los colegios, las escuelas. Luego, esa exclusión se traduce en una imposibilidad de acceso a un trabajo digno y son casi empujadas al trabajo sexual como único medio de vida. Además, la exclusión que sufren también en el ingreso a cualquier sistema sanitario adecuado. Y todo eso termina en que el promedio de vida de las personas travesti y trans sea de 35 años de edad. Esto es sumamente grave y es algo que estaba totalmente invisibilizado, o al menos así lo veíamos nosotros. Y creo que a través de esta sentencia, a través de lo que ha pasado en esta semana en la provincia de Mendoza, se puede empezar a cambiar esto y se pueden empezar a generar políticas públicas que le permitan a las personas travesti y trans superar este promedio de vida y recuperar derechos que los han perdido totalmente. Lucas, buenas tardes, te saludo. ¿Qué significa también a nivel justicia? Porque ahí vos estabas haciendo referencia un poco a nivel social lo que significa este fallo y hablamos de que es un fallo histórico, pero también marca un precedente y ojalá que no suceda más en la provincia de Mendoza, pero sí marca un precedente. Totalmente. Y que sea por un juicio por jurado reafirma aún más ese precedente, porque es el pueblo de la provincia de Mendoza diciéndole que los crímenes a las personas travesti y trans van a ser juzgados y condenados como travestisidio. Creo que esto permite modificar la impunidad que existía en estos crímenes, un altísimo grado de impunidad, y pensar en que acá en adelante la situación de las personas travesti y trans pueden ir cambiando o al menos sus vidas van a valer igual que el resto de las vidas. Y es un poco lo que nosotros decíamos en los otros alegatos. Nosotros esperamos que estas vidas valgan o merezcan ser vividas y que sus muertes puedan ser lloradas. Lucas, en algún, o mejor dicho, en todo momento se ha hablado del componente histórico de este juicio e histórico también de este fallo que tuvo Mendoza y que toda la Argentina, si uno ve en los medios, estaba observando de alguna manera y estaba esperando. ¿Qué dificultades, qué desafío presentaba para ustedes como abogados, como creyentes, el hecho de que también tenía cosas nuevas, afrontar todo este proceso? ¿Cómo hicieron, por ejemplo, para demostrar el tema de la presencia del odio de parte de Chávez en el accionar, más allá de la hazaña demostrada, de su maldad, de los seis disparos? ¿Cuáles fueron los puntos difíciles para ustedes como abogados a la hora de encarar algo que tenía tantas cosas nuevas? Bueno, justamente eso. El odio era quizás el desafío más grande que el jurado pudiese verlo, porque es imposible meternos en la cabeza de Chávez y ver qué es lo que pensó Chávez en ese momento que ejecutó los disparos. Entonces, el odio lo que teníamos que sacarlo es de las conductas que tuvo Chávez antes, durante y después del hecho. Y esto es lo que intentábamos explicarle al jurado. El jurado lo iba a ver si analizaba las pruebas sin ninguna clase de estereotipos, sin ninguna clase de prejuicios, sin discriminación, sin odio, justamente. Y creo que eso es lo que pasó. Nosotros pretendíamos que el jurado tuviese liberado de todas estas cuestiones que tenemos todos, todos los días, y que pudiera haber las pruebas con la misma naturalidad o que se pusiera en el mismo lugar en el que se encuentran las personas travestis trans cuando están ejerciendo la prostitución como único medio de vida y están en esas calles arriesgando sus vidas. Bueno, eso es lo que intentábamos que el jurado viera. Y creo, a pesar de las dificultades que tiene, incluso hasta el mismo tipo penal, digamos, el código penal no es claro cuando dice que el agravante es odio a la expresión de género. Esto era difícil de explicar y sé que al jurado le costó mucho, estuvieron muchas horas deliberando. Pero bueno, era el gran desafío y creo que junto con la Fiscalía logramos que el jurado finalmente terminara comprendiendo lo que significa un travesticidio y condenara por esto. Muy bien. Lucas, muchísimas gracias por este contacto. Gracias también porque nos sirve a todos también como sociedad, en esto que vos decías, la expectativa de vida que hay, que es una realidad también de las mujeres o los hombres trans, travestis. Y es una locura todavía en esta altura ya de la sociedad, en esta evolución que hemos ido, pero que todavía falta tanto en esto. Y como decían, y lo hemos repetido en toda la entrevista, esto es trascendental y también un precedente que marca y que nos llama a la reflexión a todos. Es así, es así y ojalá que esto sirva para ir cambiando esa triste realidad que hoy sufren las personas travestis y trans. Totalmente, muchísimas gracias. Gracias Lucas, muy amable. Gracias a ustedes, que anden muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes.